Hola, en este programa voy a realizar un ejercicio en el cual yo muestre una de las aplicaciones que tienen los punteros a los que también se les llama como apuntadores. Voy a hacer una función la cual me diga cuál es el cuadrado de un número, bueno de dos números. La función va a ser el tipo void, significa que no me va a devolver nada y le voy a llamar cuadrado y va a tener dos parámetros de tipo entero llamado num1 y num2. Lo que va a hacer esta función es que me va a decir cuál es el cuadrado como les dije de num1 y de num2. Entonces num1 es igual a num1 por num1 y num2 es igual a num2 por num2. Aquí vemos que el valor de num1 va a ser reemplazado por su cuadrado. Si num1 vale 5, la variable num1 se va a reemplazar por el valor de 5 por 5 que es 25. En dado caso, si fuera 5 es un ejemplo, si es 10, el valor de num1 va a ser reemplazado por 10 por 10 y eso es 100. Esto es lo que hace mi función. Al decir que la función no devuelve nada, se refiere a que no va a tener return. Ahora, en la función principal es donde nosotros mandamos a llamar a nuestras funciones creadas. La función main se le llama por eso la función principal porque es la que se ejecuta primero. Voy a declarar dos variables dentro de la función main de tipo entero también. Les voy a llamar número 1 y número 2. Bueno, les voy a dar dos valores iniciales de 4 y a número 2 de 6. Una vez esto, voy a mandar a llamar a mi función que cree que se llama cuadrado y le voy a pasar los valores, bueno, las variables número 1 y número 2. Este aquí no le había puesto número 1, le había puesto número. Entonces le voy a pasar número 1 y número 2. ¿Qué es lo que significa esto? Al mandar yo llamar a la función que cree, le voy a pasar el valor de número 1 que es 4 y el de número 2 que es 6. Estos dos valores se van a copiar. Número 1 se va a copiar en un 1 y número 2 se va a copiar en un 2. Y se supone que aquí me debe aparecer número 1 es igual a num 1 que es la copia de número 1 que es 4 por 4. Se supone que me debería aparecer 16, pero ahorita van a ver qué es lo que va a suceder y cómo nos va a solucionar eso los apuntadores subpunteros. Entonces, me vuelvo la función principal para continuar con la explicación. Ahora con coach voy a mostrar el número 1 y el número 2. Voy a compilar y ejecutar el programa y quiero que vean lo que hace. Dice número 1 es 4 y número 2 es 6. Se supone, ¿no? Que me debería aparecer el cuadrado, es decir, num 1 por num 1 que es 4 por 4 y num 2 por num 2 que es 6 por 6, pero no me aparece. ¿Y qué es lo que significa esto? Bueno, primeramente vemos que la función llamada cuadrado toma el valor de número 1 y número 2 y los copia a través de variables locales de la función, llamadas num 1 y num 2, es decir, los copia aquí. Número 1 lo copia aquí y número 2 lo copia aquí. Por lo tanto, si nosotros modificamos estos valores, es decir, al modificarlos modificar aquí que num 1 sea num 1 por num 1 y num 2 sea num 2 por num 2, ¿qué es lo que sucede? Vemos que no sucede nada con los valores de número 1 y número 2. Esto es porque no estamos trabajando con ellos, sino con sus copias. Entonces, para modificar estos valores, nosotros necesitamos utilizar apuntadores, algo que también conocemos como punteros. Por lo tanto, voy a hacerle una modificación a este programa. ¿Cuál va a ser esa modificación? En primera, en los parámetros, lo voy a poner como si fueran punteros. Ya no van a ser, como si fueran apuntadores, ya no van a ser variables de tipo entera normales. Ahora, así, más que, aquí voy a hacer una cosa, y esto les voy a decir por qué. Para no confundir con el signo de multiplicación. Aquí lo que hice fue, en vez de ponerla como variable normal num 1, la puse como un apuntador, y también num 2 como un apuntador, y también la multiplicación, es decir, el producto num 1 por un 2 lo puse como un apuntador. Aquí también me falta el asterisco. Pero, ¿por qué lo puse entre paréntesis? Para diferenciar de este. Este no significa apuntador, el del medio. Significa que es el símbolo de la multiplicación, es decir, que el apuntador número 1, num 1, se está multiplicando por, num, por el apuntador, o sea, por sí mismo, pues está multiplicando por sí mismo. Igual num 2. Una vez esto, me voy a la función principal, y donde mando a llamar a la función cuadrado, voy a poner el símbolo que me indica la dirección de esas variables. Es la dirección número 1 y la dirección número 2. Ahora voy a compilar y ejecutar, y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora sí vemos que me está apareciendo, aquí me dice número 2, que es 96. A ver, se supone que el cuadrado de 6 es 36. A ver. Num 2 es igual... Ay, sí, es que es... Perdón, es num 2. Es un errorcito que cometí. Ahora sí, número 1 me aparece con su cuadrado, que es 16, es decir, y número 2 es 36, es decir, que se reemplaza el valor de num 1, que es 4 por num 1 por num 1, que es 16, y num 2, que es 6, por num 2 por num 2, que es 36. Pero, ¿por qué? ¿Qué es el milagro que hicieron los apuntadores para solucionar esto? Bueno, como vimos, pues agregamos el asterisco en la declaración de la función, es decir, vemos que en los parámetros puse el asterisco que significa que es un puntero apuntador y aquí en número 1 y número 2 puse el símbolo de dirección. Esto significa que los... Al ponerle esto, significa que los parámetros que le entregaremos a la función, es decir, cuando se los entregamos aquí, van a ser el tipo puntero apuntador. Es decir, los cuales van a estar apuntando a un entero de int. Al usar... Pues al usar esto, este asterisco que indica que es un apuntador, lo que estamos haciendo es trabajar con el valor de lo que está apuntando a num 1. Por ejemplo, en el video anterior expliqué que este símbolo es el de la dirección. Cuando nosotros declaramos una variable para hacer un programa, estamos reservando espacio de memoria en nuestra computadora. Entonces, cuando... Aquí, al poner el símbolo en i, en cada variable, estamos diciendo cuál es la dirección de esas variables. Y al poner el asterisco, lo que estamos haciendo es mostrar a lo que está apuntando. Es decir, estos asteriscos no es más que trabajar con lo que se está apuntando a ese número, es decir, al valor que está en esa dirección, que es muy diferente mostrar la dirección a mostrar al valor que está en esa dirección. Por lo tanto, vamos a suponer que la dirección de lo que apunta a número 1 aquí es 120. Vamos a suponerlo. Y pues ya sabemos que al valor al que está apuntando, número 1 es el 4. Entonces, vamos a modificar lo que contiene la dirección 120. Aquí voy a poner un pequeño mensajito. Vamos a imaginar que la dirección de número 1 es 120. Y el valor, el valor... Aquí lo estoy poniendo como comentario. El valor al que apunta es 4. Aquí vemos que el valor al que está apuntando es 4. Y entonces, también vemos aquí que en la llamada a la función estamos poniendo la dirección de número 1 y dirección de número 2. Al utilizar el operador i, lo que estamos haciendo es pasar la dirección de memoria a la función cuadrado. Le estamos pasando la dirección de memoria. En este caso, estamos pasando la dirección que estamos suponiendo que es 120. Le estamos pasando la dirección 120 a nuestra función cuadrado. Y también la dirección de número 2, que vamos a suponer que es 121 la dirección de número 2. ¿Y esto es para qué? Esto es debido a que la función lo que espera es un apuntador a un entero. Es decir, un puntero a un entero. Por lo tanto, así es como se puede modificar el valor de NUM1 y NUM2 mediante un puntero. No sé si quedó un poco clara esta parte. A lo mejor al inicio puede resultar un poco complicado de entender. Entonces, hay que tener en claro la diferencia entre el símbolo i y el símbolo por. Bueno, el símbolo que indica que es un apuntador. Este símbolo es para acceder a la dirección de memoria. Y este es para acceder al contenido del puntero. Por ejemplo, si en la dirección de memoria, por ejemplo, en la dirección de memoria 500, está el valor de 10. Con este símbolo de apuntador vamos a acceder al valor de 10. Por lo tanto, cuando nuestra función principal mandamos a llamar a la función que creamos cuadrado, le estamos pasando la dirección de memoria en un 1 y en un 2. En esa dirección de memoria está el valor 4 en número 1 y el valor 6 en número 2. Le pasamos la dirección de memoria. Una vez aquí en la función cuadrado, ya les dije que con el asterisco estamos indicando que estamos accediendo al contenido del puntero. Por ejemplo, el contenido del puntero, del apuntador, es 4 en número 1 y 6 en número 2. Entonces ya tenemos los valores 4 y 6. Y aquí estamos diciendo que el contenido que hay en un 1, que es 4, lo vamos a multiplicar por sí mismo. 4 por 4, eso es 16. Y de un 2, el contenido que hay en esa dirección, que es 6, lo vamos a multiplicar por sí mismo y es 6 por 6, eso es 36. Y esa es la diferencia entre usar y no usar un apuntador. ¡No! ¡No! ¡Mitán! ¡PAR!